hola hola que tal como están amigos de su canal el salvador en el campo como les va pues aquí le estamos de este rancho la esmeralda de don jovel donde les está presentando lo nuevo y voy a aclararlo en este vídeo es nuevito nuevito este no es vídeo viejito ni de archivo esto es lo que nos ha enviado don jovel para mostrarles a ustedes el lote que tiene de los toretes recuerde que él trabaja mucho con la línea gear tienen castes también tiene girolando tiene sardo negro entonces se lo digo porque a veces en los comentarios me ponen que son vídeos viejitos si hemos puesto a veces de archivo pero en este particular no lo es esto es lo que él tiene ahorita disponible un nuevo lote para todos ustedes importados y criollos así es que aquí los dejamos para que lo disfrute y recuerden si no tiene el número de don jovel pongan la caja de comentarios pídalo ahí se lo vamos a ir dejando también y si ya lo tienen pues puede llamarle y si no a cristian o a mí para estar ahí siempre en sintonía recuerden este es el canal el salvador en el campo y lo dejamos para que disfruten el vídeo chau ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!